Así que yo exhorto en este caso a la parte laboral a que pongan posiciones extremas, tratemos de concentrarnos en las realidades que tiene el país y lógico que el sector privado hará una decisión, hará un planteamiento que nos lleve a una decisión ojalá cercana a lo que se llama a un posible establecimiento de un acuerdo con los trabajadores. Se fue a Colón, se fue a Azuero, a Santiago, a Aguadulce, Bocaje del Toro y Chiriquí para tomar información de los distintos sectores, tanto el sector laboral como el sector empresarial para poder entonces tener información que sea muy prudente para analizarla a nivel de la comisión técnica y que los negociadores tengan la oportunidad de sentarse a conversar sobre el tema.